5 de la mañana del mismo día donde un conductor de un Chevrolet Astra de color negro que circulaba por calle Rivadavia y el Ordi carecía de la documentación también para circular y en esta oportunidad el test de alcoholemia arrojó un valor de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre por lo que también el rodado quedó secuestrado y a exposición del Tribunal de Paltas.